El último café Recuerdo tu destén, te vuelvo sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Bueno, estamos aquí en la Plaza San José Y atrás mío, como van a ver ahora Está el café moderno donde pudimos tocar con Germán Cristán En el piano y yo en la voz Unos tangos traídos de Buenos Aires Y el vínculo entre Buenos Aires y Galicia Es tan grande, aquí hay grandes artistas, poetas Escritores, músicos gallegos Que viajaron por el mundo Y la vinculación entre Buenos Aires O Argentina Y Galicia y Pontevedra específicamente En esta hermosísima Plaza de San José En este lugar bello Bueno, este homenaje a los artistas gallegos Que se han vinculado de alguna manera con el mundo Y bueno, tengo el placer de estar acá sentadas con ellos Tomándonos un café Muchísimas gracias Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero la lucha y se desangra por ver Que no empecina Uno va rastrando señoras pinas Y el afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que le entrega Por un beso que no lleva Un amor que le engañó Vacía ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que viví Si yo pudiera como ayer Querer sentirme en ti Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Los cerrarán con mis besos Sin pensar que eran como esos Estos ojos los perversos Los que dieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera darte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré Cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en mi la tortura De llorar su propia muerte Puro como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Puro está tan solo en su dolor Puro está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es tu aquel odio Punto muerto de las almas Tu barrenda de mi amor Maldijo Para siempre Y me robó Toda ilusión A ver si salieron conmigo Si yo tuviera Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si yo pudiera Como ayer Querer Sin pese en ti Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Los ahorraran con mis besos Sin pensar que eran los muertos Sin pensar que eran los muertos Y tus ojos Los atarversos Los que un día lo vi vivir Si yo no hubiera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Para llorar Tu amor Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur